No, nunca. Tenemos razones como para creer que los tipos que iban en la camioneta blanca son extraterrestres. Extraterrestres. Yo lo llevé enfrente, donde está el astillero Paraná. ¿Qué es eso? Es un astillero chiquito. Ahí lo quieren. Típico caso de roba de personalidad. No, totalmente. Sargento, tengo dos sospechosos de NN acá. Yo no soy su amigo. Y apagá la cámara y se manda a la mujer. ¿Qué haces? Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. No estamos buscando el lío. Pará, pará. Pará, pará. Pará. No, nada. Es que vos lo vas a vivir con nosotros a través de... Ministerios del Universo. La luz mala se llama la película y estamos en comunicación vía Zoom con Jorge Román. que ha participado de esta peli. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Tamar y Daniel te saludamos. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, veíamos ahí primero. Impresionante. ¿Esto fue rodado enteramente en Corrientes? Sí. La mayor parte, digamos. Más específicamente en Cacatí. Un pueblo que, repito más de una vez, que tienen que conocer que es un pueblo colonial de los más antiguos del país. Cacatí alrededor, muy cerca de los esteros de Liberán, Corrientes. Impresionante porque se ve el marco escenográfico que tiene la película. Es realmente impresionante y tiene que ver con nuestro país que tiene estos lugares realmente impresionantes. Entonces, ¿por qué la rodaron ahí? Digamos, ¿qué tiene que ver la trama en esto? Inicialmente porque el realizador, Carlos Cabal, es Correntino. Perfecto. Y porque la otra cuestión también es que, volviendo a hablar de Cacatí, dan muchas posibilidades a los realizadores, sobre todo a los que recién se inician. Entonces, el pueblo se dispone, la municipalidad ofrece su espacio, los medios para que se puedan hacer este tipo de películas que tienen el carácter siempre más independiente que no tan fuerte el apoyo económico que por ahí se necesita para hacer películas. Pero, bueno, eso es uno. Y lo otro, está buena tu pregunta, porque también tiene que ver con el hecho de que realizaciones como estas convocan, en el caso de La Luz Mala, a un más del 90% de técnicos, productores. Y así podemos seguir la cuenta de 50, 100, 150 personas que tienen que ver con la región. Claro. Es decir, incluso los únicos actores que, yo soy formoseño, pero resido en Buenos Aires, pero los únicos actores que fuimos de Buenos Aires fuimos Giselle Mota y yo. Y el resto eran todos de la región. O sea que el casting, se hizo un casting ahí especial, Jorge. Sí. Ahí. Qué bueno, no, aparte se escuchan esas voces, digamos. No hay forma de replicar esa tonada, si bien, no sé, hace poco acá en Buenos Aires se vio la obra, no sé si la viste, lo que el río hace, que habla sobre corrientes. Y los actores que son porteños, ahí imitaron la tonada y realmente lo hacen muy bien. Pero acá, cuando habla cada uno de los actores, lo que se ve en el tráiler y seguramente lo que veremos en la película, es que tienen esa tonada típica de la región y la hacen realmente la película, le dan otra, lo hacen mucho más verosímil. ¿Me escuchás, Jorge? Ay, creo que hemos... Ah, ok, ok. Pensé que se había perdido, pensé que se había perdido la comunicación. ¿Cuándo te llegó este proyecto y cómo te llega? Mira, creo que fue en el 2017, 2018, más o menos. Y la firmamos en el 2019, después de Monzón, digamos. Y así que, bueno, y antes de la pandemia. De hecho, cuando me llegó, me pareció interesante abordar este proyecto porque, primero, que me pareció muy genuino. Conociéndolo al director me di cuenta que no había necesidad ahí de una grandilocuencia, ni de grandes subrayados, una película sencilla. O sea, yo recomiendo vivamente que vean esta película porque es de punta a punta, muy genuina. Tiene toques de humor maravillosos de la región, propio de la región. Muy buenas actuaciones, además me acompañan Giselle Mota, que es una actriz maravillosa. Y Chiro Fernández, que es como un símbolo de los actores de ahí, de la región. Entonces, y bueno, de hecho, mirá, se repuso ahora en el Gomón, o sea, que vamos bien. Va a estar ahora en el Gomón, si mal no recuerdo, el 14, ¿no? El miércoles. Sí, exactamente. Sigue estando en el Gomón. De hecho, lo estrenamos la semana pasada y parece que viene bien. Porque además también, mirá, entre otras cosas, está representando festivales, premios, le dieron el premio del público, un festival de Entre Ríos, ahora ganó un festival de cine fantástico. También creo que en Entre Ríos, bueno, ahora lo chequearán. Y bueno, así que venimos bien. Y además, un título es cautivante, ¿no? Porque nosotros, digamos, en el campo siempre... En el campo, claro. Cuidado con la luz mala. Cuidado con la luz mala. Siempre estaba la cosa. Y acá se meten también con una cosa más paranormal, que tiene que ver con los ovnis y todo eso. Y en tono de comedia realmente resulta muy, muy interesante y por eso el público la elige. Por otro lado, pensaba, digamos, el recorrido que tienen que hacer las películas de cine independiente en Argentina para realmente después poder estar en las salas porteñas. Esto que vos decías, Jorge, de poder estar en festivales, de ganar premios, de hacer su recorrido. Que no pasa lo mismo con los tanques, ¿no? Las grandes superproducciones que vienen y se instalan, les tenés en un montón de salas en todo el país. Este tipo de película independiente realmente hay que ponerle mucho. Pero cuando funcionan, la gente acude. Y el Gomón es un lugar así, donde la gente va mucho al cine, con entradas realmente muy, muy accesibles y donde uno puede ver buen cine del nuestro. Sí, y además el Gomón, además de tener precios sumamente accesibles, tiene una calidad de una sala maravillosa, una calidad de proyección. Debo decir, vale la pena ir al Gomón. Qué bueno. Y que además también, eso justo iba a decirte eso, que además los precios son como súper accesibles y también esta película es apta para todo público. Así que merece la pena ir con la familia también. Si hubiera que hacer un anuncio de estos que se hacen de antes, es decir, un cine para la familia. Claro, claro. Cuando invito a amigos que vayan a la Premier, le digo, tráelos a tus hijos. Totalmente. Totalmente. ¿Y en qué anda Jorge Román ahora que estrenó, que estuvo también en Monzón? ¿Qué proyectos tiene para el año que viene? Mirá, mirá lo que estoy. Vivo en cine. ¡Ah, un libro! ¡Guarda! ¡Guarda, eh! ¡Apa la papa! No, no, no. Ahora ya no saludo más a nadie. No, ahora ya está. Ya está. Olvidate. Y este libro, bueno, contanos brevemente. ¿Cuándo lo sacaste? ¿Cómo es? La editorial es Dunkel, la distribuye, me preguntan algunas cositas, métanse en el Instagram mío, jorgeromán.ok, y ahí les doy las indicaciones, digamos. Es sobre actuación en cine. ¡Qué bueno, Jorge, qué bueno! Yo vengo trabajando hace más de 10 años detrás de cámara también, además de filmar como actor, digo, pero vengo entrando actores y dirigiendo actores detrás de cámara, y entonces dije, llegó el momento de sacar un libro, y el libro tiene decididamente un carácter práctico, la intención es practicar en el set, digamos. Entonces, es un primer libro porque ya estoy preparando el segundo, que tiene que ver con los fundamentos teóricos de esta práctica que planteo acá en el primer. ¡Qué bueno, Jorge! ¡Qué bueno! ¡Felicitamos mucho, la verdad! ¡Felicitaciones! Mostralo otra vez a cámara ahí el libro para aquellos que les interese, y si no, como dijo jorgeromán.ok, es su Instagram, ahí pueden seguirlo, y por supuesto, a ir a ver La Luz Mala, esta comedia argentina, y que va a estar... Sí, 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 vayan a verla, que la van a pasar muy bien, y además van a darse cuenta de la calidad de profesionales que hay en el país que no necesariamente están los puntos localizados. Totalmente, totalmente de acuerdo. Dirección de arte, hay locaciones, hay producción de gente de la región, es admirable. Es como, cada vez que viajo, pienso y digo esto, es admirable la Argentina desde el lugar de la gente que trabaja en la cultura y en el arte, maravillosa. Y esta película es una muy buena idea. ¡Qué bueno, qué bueno, Jorge! Felicitaciones, por supuesto que la vamos a ir a ver, y la súper recomendamos. Muchísimas gracias por esta comunicación, que tengas un buen año, lo mejor con el libro y con todo lo que está por venir seguramente. Gracias, Jorge. Abrazo grandote. Abrazo, abrazo enorme. Muy bien, señores y señores.